Hola, buenos días y estamos aquí en otro nuevo vídeo. ¿Cuál? El usar el desfibrilador. El desfibrilador tenéis que tener en cuenta una cosa, que salva vidas. Es ese aparato que suele estar en los aeropuertos, en los centros comerciales, en los campos de fútbol y cada vez en muchos más sitios, como colegio, piscinas. Importante, ¿qué es lo que hace este aparato? Este aparato lo que detecta es una fibrilación ventricular. Quiere decirse que es una arritmia en la cual el corazón tiembla. Y al temblar no entra sangre, no manda sangre, entonces no manda oxígeno al cerebro. Si estamos rápidos y podemos tener un desfibrilador cerca, lo primero que tenemos que intentar es ponérselo al paciente. Importante, mirad, esto es el desfibrilador, un aparato en el cual solo tiene dos botones, uno de encender y otro de dar a la descarga. ¿Qué voy a hacer? Lo primero que se tiene que hacer al desfibrilador, encenderlo. Aplique los electrodos en el pecho desnudo del paciente. Fijaos, yo tengo... Enfibrí el conector de los electrodos junto a la luz intermitente. Abriría el paquete. Si os dais cuenta, me está hablando y me está explicando lo que tengo que hacer. Aplique los electrodos. Cogería el conector, en este caso, que es lo que me está pidiendo, en la luz intermitente. Lo colocaría, miraría dónde va uno. Analizando el ritmo cardíaco. Y dónde va el otro. Fijaos, acá. No toque al paciente. Se recomienda dar una descarga. Se recomienda dar una descarga. Manténgase alejado del paciente. De una descarga ahora. Pulse el botón naranja ahora. Cuidado, descarga. Se dio una descarga. En pausa, se puede tocar al paciente. Examine las vías aéreas, la respiración y el pulso. Si es necesario, inicie resucitación cardiopulmonar. Bien. Cosas a tener en cuenta. Importante. Cuando yo coloco los parches y me dice no toca al paciente, no puedo tocar al paciente. Porque está analizando si el corazón está fibrilando o no. Cuando voy a dar la descarga, tengo que mirar que nadie toque al paciente. Y daré la descarga. ¿Vale? Si me dice que examine las vías aéreas, miraré. Pero ahora con el protocolo COVID, lo que más vamos a hacer es comprobar si tiene pulso o no. ¿Para qué? Como os he enseñado en el vídeo anterior, y vosotros tenéis que, si no lo habéis visto, verlo. Ya lo veréis en el vídeo de maniobra de reanimación cardiopulmonar. Empezaré a hacer la reanimación cardiopulmonar. No le quitaré los parches. ¿Vale? Sobre todo, cuando vamos a colocar los parches, tengo que quitarle la camiseta. ¿Vale? Para ponerlo en el pecho. Y esta es la situación donde van los parches. ¿Vale? Uno en la parte izquierda, debajo de las costillas. Y otro en la parte frontal, entre el hombro y la tetilla. ¿Vale? En la parte frontal. Cosas a tener en cuenta con el defibrilador. ¿Vale? Ojo cuando veáis si aquí tiene algún parche de medicación. Como puede ser morfina. Lo que tenemos que hacer es quitar el parche de morfina y poner nuestro parche. Y tener cuidado también con el agua. ¿Vale? Si estamos en una piscina o en la playa y hay agua, tenemos que sacar a esa persona del agua, secarla bien para usar el defibrilador. Ya que esto trabaja con electricidad. Y el agua y la electricidad no es buena. ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo y acordaros, nos vemos en el siguiente.